Amigos que tal, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde quiera que nos estén viendo Pues ahorita, hoy es día 9 de enero Y bueno, ya el mes que entra, iniciando febrero, normalmente pues uno empieza a surtirse Para la temporada de los bolis, que ustedes saben que cada año es buenísima por este calor que nos acecha La verdad, desgraciadamente y afortunadamente, gracias a él también tenemos la venta de bolis Y por ahí me preguntaron, aunque yo ya tengo varios videos hablando de la bolsa que yo utilizo Me preguntaron que qué tipo de bolsa yo recomiendo, o los tamaños Así es que ahorita vamos a hacer pruebas, si ustedes se dan cuenta yo tengo 3 diferentes De la misma marca, la mejor marca del mundo, marca El Guajiro Que por cierto, te la mandan a domicilio En la cajita de información, yo voy a estar dejando el link de Whatsapp Porque ellos te atienden perfectamente y súper súper padre Siempre con una muy buena actitud para explicarte precios y demás Y te lo envían hasta domicilio Bueno, les explico marca El Guajiro La conocí yo hace algún tiempecito, yo creo que aproximadamente un año, año y medio Pero yo no me había hecho el propósito de pedirla Simplemente me quedaba con las ganas de Y si, si serán buenas, si esto, si lo otro Bueno, pues el año pasado tuve la oportunidad de poder trabajar con ellos Les voy a decir cosas buenísimas de la bolsa Primero que nada Las cosas más buenas que tiene es que está ultra delgada Lo cual de un kilo, imaginemos, no es una cantidad exacta Imaginemos que un kilo tiene 200 bolsas Esta te va a tener 250 Está ultra delgada, no pesa Es una chulada A mí me gustó mucho por ese aspecto Porque te da más cantidad Ok Otro de los aspectos mejores para mi punto de vista Que este es el segundo Es que no tienes ceja en la parte de abajo Es una bolsa sellada Y cortada a ese nivel La ceja luego es estorbosa Porque te dicen, por ejemplo, 8x22 Pero es un centímetro de ceja Eso es 8x21 Porque te están volando un centímetro No, esta está hasta abajo O sea, lo que mide, eso es lo que te dicen Eso es lo que mide Lo siguiente es que las presentaciones Eso es lo que más me tiene enamorado de Bolsas El Guajiro Y siempre lo diré Y siempre lo seguiré diciendo Nuestros amigos de Bolsas El Guajiro Nos ofrecen bolsa de 8x26 Estos nos acaban de llegar hace poco Es un regalo de Bolsas El Guajiro Entonces, definitivamente lo voy a explicar Aquí viene también el correo electrónico Si ustedes los quieren contactar por medio del correo Pero por medio del WhatsApp Que está en la cajita de información Te contactan perfectamente Entonces, este, esta es Bueno, iría así 7x26 y 6x26 Lo mejor del caso Es que normalmente La bolsa que uno consigue es esta De 8x26 En la tiendita En donde compras tu materia prima 8x22 Acá, pues si hay 8x26 Si tú eres de las personas Que congela el boli Con el nudo jaladito Para que te quede Este, a lo largo Te queda un boli enorme Porque mide 26 centímetros la bolsa Bueno No, esto Estoy hablando de esta Esto es por si tú te dedicas a los bolis Pero si te dedicas a vender Otro tipo de comidas Esta también está buenísima Para las salsas Por ejemplo En la taquería En lo que A lo que tú te dediques Si te dedicas a vender este No sé como Los buñuelos Y das el caramelo Aparte Esta está buena O sea, está buenísima Para todo Ok Y Este Esta de acá Es la de 7x26 Esta es la que yo Normalmente recomiendo Cuando tú quieres un boli estético En En este Aspecto Pero También quieres un boli Que va a llevar trozo Por ejemplo A la de 7x26 Le cabe perfectamente La galleta Oreo Le cabe la galleta Que tú Que tú desees Por ejemplo El El Este Mamut Lo parto a la mitad El pequeño Y lo meto en dos partes Y en esta queda perfecta Con la mezcla de chocolate Te va a fascinar Para los de fruta También El que lleva trocito de mango O el coctelero Que es el que lleva Mango Kiwi Fresa Sandía Melón Y Alguna otra fruta Que a ti se te Uvas Por ejemplo Que a ti se te Ocurra Y le pones La mezcla Del spray Del spray transparente Con un poco De azúcar Y lo dilues Y luego lo llenas Y te queda El coctelero Si va a ser Para adulto Le podemos poner Un poquito de ron Y queda delicioso Con unas hojas De hierbabuena Esto es Para Esos bolis Que llevan trozo Y que llevan Este Algún relleno Este Obviamente Esta también Pasa perfectamente Pero esta Por ejemplo Ahorita lo vamos A explicar Entonces Ahorita vamos A hablar acerca De como quedan Nuestros bolis Por eso yo tengo Estas jarras Acá De Lo que es Agua Para que ustedes Vayan viendo Y esta Esta Bolsa Es la de 6x26 Y perdón Que me agite Pero es que estoy Super emocionado De hablarte De la bolsa Del guajiro Porque es una bolsa De calidad 100% Pues tiene 6 centímetros Por 26 De largo Es una bolsa Que tú le pones 200 mililitros Y te queda La bolsa Estéticamente Un boli Estéticamente Un saborín Con nudo O sea Matas dos pájaros De un tiro Como decimos En el rancho Son dos cosas En uno Te queda como boli Y te queda como saborín Lo casero Siempre prevalece Y lo estético Siempre estará presente Con esta bolsa Aquí el detalle Está que para agregarle Por ejemplo Una galleta Tendrías que trozarla Toda Para agregarle fruta Tendría que ser Muy picadita Porque está Muy angosta Pero Si tú eres De las personas Que trabaja Bolis de leche Con concentrado Como yo lo hago Esta es la indicada Para ti Así es que Sin más ni menos Vámonos a probarlas Bueno Pues primero que nada Vamos a probar La de 6 Por 26 Que aquí la tenemos Algo de las cosas buenas Es que De un paquete completo A mí me salieron A mí me salieron Nada más Dos Con un orificio Y las demás Estaban súper buenas Y en otros dos paquetes No me salió ninguna De verdad No sé Por qué Pero siempre que compro En la dulcería Siempre me salían Más de 50 rotas En un solo kilo Pero ahorita Vamos a ver aquí Así que bueno Yo me traje esta jarrita Para colocarle Aproximadamente Los 200 Creo que ya se le borró La marca Pero ahorita Acá me voy a fijar Ahí estamos En 800 Entonces serían 200 Lo vamos a colocar aquí De esta manera De achorrito Para que no vaya yo A tirar Ahí tengo los embudos Me compré unos embudos Porque Pues luego Se hacen falta Voy a ver Si con 200 Alcanzo a hacer el nudo Porque no creo Mira Está muy poquito Así que le vamos a tirar Yo creo que unos 20 mililitros Para que nos quede De unos 180 Ok Y mira Apenas alcanza Para poder hacer El nudo Ahí está Les voy a comentar Algo que yo estoy haciendo También Yo hago de pura agua Como estos Porque hay gente Que compra Para su agua fresca Yo hago hielos grandes De bolsa De 2 kilos Aproximadamente Y lo vendo Entre 5 o 6 pesos Bueno pues Estos los doy En 1 peso Y hay gente Que se lleva Hasta 20 Para su agua fresca Así es que Es buen negocio Y también Ahí se los dejo Así es que Voy a terminar De hacer Todos los Los bolis De esta cantidad 180 mililitros Para 6 Por 26 Bueno pues Aquí tengo Me salieron 5 piezas Y me sobró Como Unos 60 70 mililitros De agua Así es que Les digo Miren Bien estéticos Muy bonitos Y estos Porque son Transparentes Pero bueno Aquí los voy A dejar Ahora voy A guardar Mi bolsa 6 por 26 Y vamos A agarrar La de 7 Por 26 Para que ustedes Puedan ver También El tamaño Perdónenme Que este video Dure Pero es que Es un video Informativo Y la temporada Viene Exquisita Para La venta De bolis Ahora A este Si le voy A poner Los 200 Para esas Personas Que despachamos Los bolis De 200 Mililitros Ok Así es que Bueno Ahí está A esta Si le van A entrar Pues obviamente Es un poquito Más ancha Lo voy A Este Colocar Aquí Y le vamos A Colocar El nudo Ok Si alguien De ustedes Me pregunta Que bolsa Va a utilizar Julio Este año Pues yo voy A utilizar 6 Por 26 Vean como Es un poquito Más cortito Y más gordito Ok Así es que Me voy a seguir De esta manera Poniéndole a todos Y regreso Bueno amigos Pues aquí estoy Terminando Ya poniendo También Estos de 200 Mililitros Que es la De 8 Por 26 Y aquí Te voy a hacer 3 Así apretaditos Y vamos a hacer 3 Con el nudo Alargado Como hemos Estado Haciéndolos Muchas veces Para que nos Quede Más largo El boli Nada más Que si es un poquito Más incómodo De trabajar Ahorita te voy a Explicar Por qué Porque Muchas de las Veces Muchas de las Veces Este Haz de Hacer cuenta Que este Por ejemplo Hay que Congelarlo En algo Extendidito Y no Puedes Poner Nada Encima De él Ok Para que te Quede Esta forma Congelado Obviamente Trabajas De noche Mañana Está bien Congelado Pero por ejemplo Mira Te lo voy a Voltear Un poquito Para que Ustedes Los puedan Ver Con mejor Claridad Porque Pues son Transparentes Obviamente No tienen Una claridad Muy fina Para poder Verlos Pero mira Por ejemplo Si tú Agarras Este Mira Te puede Quedar un Boli Así Si lo Pusieras Parado Pero mira Estos Mira Paradito Queda bien Bonito Igualmente Estos Entonces Estos Dos Si te Rinde Perfectamente Para 5 Cada Litro Pero acá Casi Te salen 6 Entonces Bueno Mis amigos Pues yo Ya no te quiero Hacer tan largo El video Simple y sencillamente Vuelvo y rectifico En la cajita De descripción Del video Ahí te voy A poner Lo que es El link De whatsapp Para que te atiendan Mis amigos De bolsas El guajiro Que me acaban De mandar Un paquete De bolsas Y estoy super contento Porque esta temporada Voy a iniciar Con todo De verdad Ahorita Van a ver Mira Ahí tengo Mis bolsas En mi cajonera Y ya listas Para empezar A trabajar Así es que Bueno Espero de alguna Manera Les haya gustado Una información Les repito Rápidamente La información Que ya te di Esta Para los que Hacemos concentrado O bolis de agua Esta perfecta 6x26 Esta de 7x26 Para los que Hacen con trocito De mazapán Galleta Por ejemplo Este Gansito O alguna presentación Con un trozo De la Del sabor Que Que vayan a utilizar Y la de Este tamaño Pues Nos sirve Fruta Agua De lo que Le quieras poner Ok También esta Pero tendrías que Trocear todo Para que cupiera Pero mira Nada más Que bonita Se mira Mira el tamaño Ve Mi mano Es grande Y vean Vean el tamaño Es un boli De buen tamaño Vean nada más Entonces Este Esta Esta es la Mejor para mi Punto de vista Porque tiene un Tamaño grande Vean Y aparte Pues le cabe El trocito De lo que Vayamos a Ponerle Y esta Pues si Pues es la que Yo utilizo Aquella También la he Utilizado Pero aquella Si se me Hace como Que Es para las Personas que Quieren destacar Más que nada El boli O el saborín De rancho El 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 boli Cacerito El que tiene nudo El que esta gordito Esta es la La ideal Para Para esa Descripción Del helado Ok Entonces pues amigos Yo me despido Recuerden que esto es Bolsas El Guajiro Y espero que de alguna Manera les haya gustado La explicación Que te traigo Espero que este año Te vaya super bien En tu negocio Y ya sabes Contáctalo No se te olvide Decirles Que vas de parte De Julio Tapia Recetas para tu negocio Espero de alguna Manera por ahí Ellos sepan Que van De mi parte Ok Vámonos Bendiciones No se te olvide No se te olvide Decirles